Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar de expresiones complejas e incomplejas. Las expresiones complejas son las expresiones en las que estamos utilizando distintas unidades de medida. En el dibujo veis a estos dos niños dando un paseo. Podemos decir que estos niños han tardado una hora, treinta minutos y catorce segundos en dar su paseo. Como veis, lo hemos dicho en forma compleja porque hemos utilizado tres unidades, horas, minutos y segundos. Las expresiones incomplejas son aquellas en las que solo utilizamos una unidad de medida. Podemos decir que estos niños han tardado cinco mil cuatrocientos catorce segundos en dar el paseo. Como veis, solo hemos utilizado una unidad, que son los segundos. En esta imagen podemos ver las dos formas. Podemos decir, el paseo duró una hora, treinta minutos, catorce segundos y lo estaremos diciendo de forma compleja. O, el paseo duró cinco mil cuatrocientos catorce segundos y lo estaremos diciendo de forma incompleja. Por último, vamos a aprender a convertir expresiones complejas en incomplejas. Esto es muy fácil. Solamente tenemos que tener en cuenta una cosa y es que debemos trabajar siempre con la unidad menor y después la sumamos. Aquí está el ejemplo. Tenemos una hora, treinta minutos y catorce segundos y hemos dicho que debemos trabajar en la unidad menor. La unidad menor son los segundos. Por lo tanto, debemos pasarlo todo a segundos poco a poco. Primero, pasamos una hora. Una hora son sesenta minutos y sesenta minutos debo multiplicarlo por sesenta para pasarlo a segundos. Sesenta por sesenta, tres mil seiscientos segundos. En segundo lugar, voy a pasar los minutos. Treinta minutos, lo multiplico por sesenta y me salen mil ochocientos segundos. Y en tercer lugar, los catorce segundos, que ya están en segundos, los dejo como están. Sumo todo y me salen cinco mil cuatrocientos catorce segundos. Por lo tanto, una hora, treinta minutos, catorce segundos es lo mismo que cinco mil cuatrocientos catorce segundos. ¡Gracias! ¡Gracias!